Tony Woodcock está en las inmediaciones, atento el guardameta, Genaro se forma la horrea de dos clavos a dos al frente del esférico, atención, pelota en el aire, Genaro, sale muy mal, ¿qué ves eso? Con el número 3, Gullets, temprano en la marca de 20 minutos, el número 3 Gullets ante una pésima salida del guardameta, Genaro, el Colonia de Alemania Occidental se va adelante en el marcador, Colón from West Germany, number 3 Gullets scoring the first goal of this match, Colón from West Germany 1, Boca Juniors 0, terrible mistake by the goalkeeper Genaro, 1-0 Colón ahead. Salió mal el arquero de Boca y se engañó mucho más porque la pelota hizo un champ. Tino, tiro libre, favorece a Boca Juniors, muy cerca de la línea de marcatoria de la 18, ese es el jugador Claudio Díxtra al que le cometieron la falta, generación de imagen de ATC Argentina, inmediatamente se cobró la falta, Chumaca, remate potente, gol de Jorge Comas, gol de Boca Juniors, 1-1, number 11, Jorge Comas. Está jugando por Boca Juniors, vamos a tener el jugador de Boca, 1-1. Aprovechó con la rapidez característica, vean ustedes, Tapia la pelota en movimiento, le dio a Comas y el surgazo de este es imparable. La protesta del danés Olsen no tiene valor, lo hemos dicho ya varias veces. Hemos retornado al estadio Ciudad de Mar del Plata, en este torneo de verano Copa de Oro. Tenemos un sólido Comas, Peliro Comas, Comas, Chumaca, Rinaldi, gol de Boca Juniors. Vamos, es el número 10, Daniel Tapia, que un última instancia, anida la pelota en las mallas del pórtico del conjunto germano. Boca Juniors se va adelante en el marcador. Number 10, Daniel Tapia, scoring de go, ahead go. Exactamente, 10 segundos into the second half. Number 11, Comas, Rinaldi, Díxtra, Tapia. Boca Juniors 2, Colón 1. La fuerza y... Carrizo para el jugador Claudio Díxtra, contraataca Boca Juniors. Espera el 5, el jugador Steiner. Díxtra, Díxtra, en el suelo dulce penal, el árbitro se indica, sí señor. Pena máxima. Tenemos un penalti. Encaró bien al 5, Steiner. Me da la impresión que le cometió falta. Sí, dio la sensación, toda la sensación que era infracción dentro del área. Muy habilidoso Díxtra, pero además ya estaba encerrado, no tenía mucho donde salir. Y ahí se prepara ahora Boca para un gol que puede ser definitivo a sus aspiraciones de ganar. Un partido muy difícil, por cierto. Rinaldi al frente de la pelota, Rinaldi. ¡Gun de Boca Juniors! ¡Jorge Rinaldi! Número 9, score and goal number 3 for Boca Juniors on a penalty kick. Adivinó la intención del remate Schumacher. Estuvo muy cerca. La pelota entró rozando el palo izquierdo del arquero alemán. De lo contrario hubiera atajado Schumacher ese disparo. Bien el arquero en la intención y muy bien Rinaldi. Y él la puso en el único rincocito que le había dejado Schumacher. El del arquero no llega. Demonson Pitti Pardi, el tricampeón mundial de Fórmula 1 del brasileño. El servicio, el manotazo de Genaro. ¡Lenco, hermoso! Del Colonia, number 14, Lenco. ¡Qué hermoso gol! 3-2 es el score. Boca Juniors, Timon Blue. Vean ustedes la maniobra. Estupendo enganche de zurda de Lennox, inatacable. Un golazo impresionante de este grupo alemán desconcertante.